En la Escuela Estado de Israel de San Marcos, cuenta con más de 50 estudiantes con capacidades diferentes, donde las autoridades del establecimiento han integrado a los niños al ambiente escolar y sensibilizar sobre el derecho a la educación. La Escuela Estado de Israel siempre ha sido abierta para estos niños. Tenemos aproximadamente 35 niños con diferentes capacidades. Tenemos una maestra encargada para atender a estos niños, la licenciada Claudette Figueroa. Entonces tenemos una aula inclusiva, en la cual son atendidos específicamente cada uno según su problema, porque en cada una de las aulas son asimilados por los docentes. En esta oportunidad tenemos aproximadamente 35, pero se atienden como 65 con discapacidades. Hay establecimientos que no reciben a estos niños. Entonces aquí tenemos la mente más abierta y sabemos que la inclusión es muy importante en nuestro municipio. Durante los años la ofensa de niños con capacidades diferentes ha sido alta, debido al apoyo que brinda el establecimiento educativo y padres de familia al integrar a los niños a su aprendizaje. El término de capacidades diferentes es muy amplio. Podríamos decir que niños con discapacidad intelectual aquí en la escuela se atienden alrededor de 30 niños. Con problemas de aprendizaje podríamos decir un estimado de unos 30 niños. Y luego también hay niños que presentan problemas en la familia, que también entra dentro del sector de niños que necesitan una atención especializada. Gracias a Dios aquí en la escuela el personal docente está sensibilizado y capacitado para atender a los niños. En cada aula los niños son atendidos por sus profesores sin discriminación alguna, tratando de apoyarles en su aprendizaje según las capacidades de cada uno. Reporta Christian Kast.